Una carrera para fanáticos del queso. La curiosa competición reúne cada año a decenas de personas en Cooper's Hill, en el suroeste de Inglaterra, y consiste en lanzarse colina abajo para atrapar un gran queso Gloucester. Nunca me rompí un hueso, no me he lesionado. Creo que una vez me hice un moretón. Tengo algunos rasguños en la cara, pero es esperable cuando ruedas puesta abajo. Da un poco de miedo, pero sabía que tenía que relajarme y no luchar contra la colina. El evento tiene lugar cada último lunes de mayo y se compite en distintas categorías, según edad y género. Los participantes tienen que lanzarse a atrapar la pieza, que pesa entre 3 y 4 kilos, y rueda a gran velocidad a lo largo de 180 metros. Deben estar locos, es peligroso, pero por lo que pude ver nadie resultó herido de gravedad. Así que al final es muy divertido. No está claro cómo surgió la carrera del queso, pero hay registros sobre la tradición desde hace al menos 200 años. No está claro cómo surgió la carrera del queso, pero no está claro cómo surgió la carrera del queso. No está claro cómo surgió la carrera del queso, pero no está claro cómo surgió la carrera del queso. Gracias por ver el video.